Bueno, ante todo, muchas gracias a Level3 por la invitación. Yo creo que es un honor, un placer estar aquí y poder compartir algunas ideas que es el objetivo del evento. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Management as a Service. El concepto de Management as a Service no es un concepto muy difundido. Es algo que está empezando a transitar un camino de crecimiento, pero todavía no ha despegado. Un poco para comentarles qué es lo que hay en el mercado hoy. Cuando uno busca Management as a Service en Internet, la verdad que encuentra muy poco. Lo que encuentra son otros servicios que empiezan con M, pero no el Management as a Service. Pueden encontrar, esto hago relación un poco con lo que se comentó anteriormente, tanto David, Luis, hablaron sobre la importancia de los servicios en los negocios. Y cada vez más lo que vamos a ver es que se generan nuevos servicios, se disponibilizan servicios por empresas para poder conformar nuevos modelos de negocio. Ahí en la lámina uno puede ver que hay desde servicios de Internet, cuestiones como Mail as a Service, Messaging as a Service, Mobility, Monitoring, hasta cuestiones más específicas de negocio, como Marketing as a Service, brindado como un servicio específico, como opción para las empresas. ¿Qué desafíos nos trae todo el mundo de X as a Service? O sea, esto es un cambio de paradigma, como bien dijeron tanto David como Luis, nos está haciendo cambiar la forma en la que nosotros tenemos que pensar y ayudar a los negocios a construir su generación de valor, su potencialidad y cómo enfrentar el mercado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tecnologías nuevas, empiezan a aparecer un montón de tecnologías que antes ni siquiera eran pensadas, temas de administración de la cloud, cómo mantener, no sé, con OpenStack, la administración de entornos híbridos, redes públicas, privadas, etc. Seguridad, compliance, o sea, me tengo que preocupar de cuáles son las cuestiones de seguridad que tienen que hacer que los servicios que yo estoy disponibilizando no sean vulnerables y no me generen un problema. Siempre vamos a estar expuestos a la presión de reducción de costos, o sea, lo que quiere el negocio es buenos servicios, pero un valor muy accesible por nuestros clientes. Entonces, vamos a tener que lidiar con la selección de proveedores, o sea, cada vez esta proliferación de servicios en el mercado, lo que va a estar haciendo es que tanto los CIOs como los que están armando los negocios, van a tener que tener un radar para definir cuáles son los proveedores de mercado que tienen que seleccionar. Ya están los tradicionales, que están los incumbentes bien establecidos, pero están apareciendo empresas de nicho pequeñas que empiezan a ofrecer servicios y que nosotros tenemos que saber cómo identificarlos, calificarlos, cómo valorarlos para seleccionarlos. Arquitectura de integración, o sea, todo esto que estamos viendo que hay una proliferación de distintos servicios en el mercado, implica que nuestra compañía tiene que estar perfectamente preparada para integrar distintos tipos de servicios, con distintas plataformas, plataformas heterogéneas, y cada vez los estándares cobran más relevancia. Entonces, uno tiene que preocuparse por entender cuáles son los estándares de mercado de integración y seleccionar bien las plataformas para hacer la integración. Governance de las soluciones. O sea, sin un adecuado governance, sin una forma de administrar esta diversidad, esta heterogeneidad de servicios en el mercado, si yo no tengo una forma de gobierno bien establecida, va a ser muy difícil y se va a empezar a complicar la gestión de estos servicios. Por último, también generación de nuevos skills. O sea, el IT tradicional, aquel técnico, aquel desarrollador que estaba muy enfocado en su misión particular, va a quedar un poco obsoleto. Ya va a ser un paradigma diferente en cuanto a que la gente que va a tener que administrar servicios va a tener que tener muchos skills de gestión. Va a tener que desarrollar habilidades que para hoy no eran tan necesarias. En este nuevo mundo lo van a tener que cambiar. Vamos al concepto, porque creo que el objetivo del foro también es discutir ideas para cambios de paradigma. Ustedes van a ver ahí una empresa, se llama Kupwa, que ofrece servicios de management as a service. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, están ofreciendo un CEO as a service, un CFO as a service. O sea, están seleccionando, reclutando gente del mercado que tenían esos puestos, y que en circunstancias particulares pueden ser de utilidad para alguna empresa. No es para todo momento, pero por ejemplo cuando hay una startup, y yo requiero de algo muy rápido, de tener un skill específico, de sacar una empresa con un objetivo muy diferencial en poco tiempo, pasar por un proceso de recruiting de 6 a 1 año, eso la verdad que en algunos negocios no es aceptable, no es viable. Entonces, empresas como esta, lo que están empezando a ofrecer, es el concepto de management as a service. Te ofrezco un servicio de gestión, de administración, con personas dedicadas exclusivamente a eso, que te van a dar un resultado. En un tiempo dado te contrato y te entrego el resultado para el cual nos ponemos de acuerdo. Eso es para que también veamos cómo va cambiando la filosofía de los servicios que se ofrecen en el mercado. Yendo más al mundo de TI, acá también vemos que empiezan a proliferar una cuestión de nuevos servicios, algunos que ya vienen hace tiempo, por ejemplo, el tema de administración de redes, es algo que ya viene con muchos años de experiencia en el mercado. Pero empiezan a surgir otros nuevos servicios como mucho más específicos de nicho, como temas de movilidad as a service, temas de cloud printing as a service, security as a service, monitoreo. Y en particular hay uno que a mí me gusta explicar un poquito con más detalle. O sea, han empezado a aparecer algunas empresas de nicho que se dedican a hacer gestión, a hacer management de cloud. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso más adelante. Aquí está una compañía de Estados Unidos que su objetivo, su misión, es vender servicios de administración de entornos cloud. Entonces, su principal activo, ¿cuál es? Es tener una serie de herramientas y software preparados para poder mandar hacia la compañía toda una batería de servicios de administración y de gestión, tanto de todo lo que es el cloud privado, combinarlo con el tema del cloud público y hacer esta gestión del cloud híbrido dentro de la compañía. Obviamente, para hacer este tipo de servicios, los que venimos del mundo de servicios, sabemos que no solamente la tecnología es lo importante, sino que hay que tener un montón de conceptos adicionales. Por ejemplo, uno si ve ahí en el menú, ellos ofrecen un tema de también definición de la estrategia, de cómo hacer la estrategia de transformación respecto de los servicios de la compañía, cómo hacer el monitoreo de los servicios que presta la compañía. Entonces, es una serie de servicios que componen esta oferta de mercado que tienen estas nuevas empresas. A raíz de todo este cambio de paradigma del everything as a service, obviamente, el foco tradicional de un área de TI empieza a cambiar. Entonces, ya se empiezan a escuchar modelos como el IT as a service. ¿Qué es esto del IT as a service? No es muy común, pero a mí me ha tocado participar en algunas licitaciones donde empresas que están haciendo startups o compañías que son enfocadas en un negocio muy particular, dicen, yo no quiero tener un área de TI. No más un área de TI, yo quiero tener un servicio que alguien me... del servicio completo de lo que tiene que tener un área de TI. Desde los data centers, las comunicaciones, el desarrollo del software, la integración, todo como un servicio completo. Obviamente, estos cambios de paradigma llevan tiempo, y no es que de un día para el otro va a desaparecer el TI tradicional. Pero sí esto implica hacer un cambio de mentalidad respecto de cómo se están pensando los CIOs del futuro. O sea, el CIO ya deja de ser un administrador de cosas internas, del TI tradicional, y ser más pensado como un broker de servicios. Alguien que tiene que estar permanentemente monitoreando y revisando cuáles son los servicios que se prestan en el mercado, cuáles son las mejores ofertas de valor, los mejores precios, y componer esos servicios para entregar al negocio. Esto va a requerir un... este cambio de paradigma va a requerir una transformación. O sea, van a tener que empezar a pensar los que están en estos roles, de salir del clásico esquema de tomador de pedidos, donde el negocio me pide cosas, las áreas de negocio me piden requerimientos, yo me lo llevo, hago las especificaciones, hago el business case, etc. y hago la entrega, a tener que pensar en algo mucho más transformacional. Entonces, hay que estar parados en un esquema de provisión de servicios heterogéneos y también empezar a manejar conceptos de innovación. O sea, la innovación es algo que las áreas de TI tienen que estar muy de la mano de la innovación para poder agregar valor al negocio. ¿Qué es lo que pasa con el tema del governance? O sea, si antes, cuando hace unos años atrás, nosotros hablábamos de que era necesario un governance en las áreas de TI, a raíz de esta heterogeneidad de servicios y de plataformas y distintos tipos de tecnologías que están surgiendo, la forma de gobernar todo esto se convierte en algo muy relevante. Entonces, es algo en lo que ustedes van a tener que empezar a pensar, es decir, bueno, ¿cómo estructuro el gobierno? Y cuando hablo de governance, se habla de modelos de operación, definición de roles, métricas para poder gestionar todo esto. Otro aspecto importante es trabajar en los temas de estrategia. O sea, yo tengo que definir una estrategia clara para componer todos estos servicios, para poder llegar a, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Como se vio ahí, modelos nuevos de negocio, como Spotify, como Uber, que maneja el concepto de compartir los automóviles, tienen que tener un fin en sí mismo, que es el valor al negocio. Identificar cuáles son esas palancas de valor, trabajar sobre el tema del TCO, y todo eso tiene que tener por detrás una estrategia planificada por parte de los que están en las organizaciones para enfrentar esto, con modelos operativos, con definición de cómo los voy a atacar, y hasta llegar a la implementación. Pero todo eso requiere de tener una estrategia previamente definida. Un poquito para complementar lo que veníamos hablando, cuáles son los factores, los componentes clave para poder abordar todos estos servicios heterogéneos. Primero, como decíamos, tener una estrategia y una planificación. O sea, yo tengo que definir cómo lo voy a encarar para adelante, pensarlo de antemano y planificarlo. Segundo, tener parte de lo que ofrece todo esto, que es la agilidad. La agilidad en la ejecución. O sea, pasar de tener antes, no sé, un proyecto de implementación para marketing, donde quería hacer una campaña de marketing, y el CIO decía, no, me va a llevar un año entre que te hago el diseño, selecciono el software, lo construyo, hago las adaptaciones. No, eso va a empezar a desaparecer. O sea, lo que quiere el negocio es tener resultados inmediatos, y para eso, estas empresas que proveen los servicios pueden hacer la diferencia. hacer ejecuciones rápidas. Operaciones elásticas. O sea, que yo pueda aumentar o disminuir las capacidades que estoy solicitando a estos servicios de forma mucho más transparente. O sea, no tener que renegociar contratos cada vez que yo quiero aumentar o disminuir los volúmenes de los servicios que estoy utilizando. Y también, bueno, hay una serie de factores, que son metodologías, frameworks, tratar de cubicar cuáles son los estándares, tener un esquema de relacionamiento con los proveedores de mercado que prestan estos servicios, estar mirando nuevas tecnologías. O sea, esto de gestionar los servicios implica pensar un poco diferente a lo que venimos haciendo tradicionalmente. El management de los entornos cloud también, como decíamos antes, va a requerir potenciar las habilidades de gestión que tiene hoy el management, particularmente en las áreas de TI. Uno lo que ve en el mercado es que hay muchos perfiles técnicos excelentes, muy buenas personas que conocen las tecnologías, que las pueden administrar, pero cuando salen del ámbito de lo tecnológico y tienen que pasar al ámbito de lo que es más gestión, hay varias dificultades en ese ámbito. Entonces, repensar eso también, entender si hay estas empresas que ofrecen algunos de estos servicios, puede ser una alternativa para mejorarlo. Como decíamos antes, la gestión de proveedores externos e internos, hacer esa combinación también va a ser un requerimiento para que ustedes lo analicen. Y este cambio de perfil del TI tradicional. O sea, un TI que tiene que estar mucho más cerca del negocio, que tiene que estar entendiendo qué es lo que le duele al negocio, salir de la trinchera del desarrollo, de la implementación de la tecnología, y sentarse como aliado del negocio. Ese es el cambio también que este nuevo contexto va a implicar que la gente de TI tenga que hacer. Bien, ¿cuáles son los componentes que, para resumir, van a tener que administrar o pensar? Tema de modelo operativo TI, pensar en procesos. O sea, ETIL, versión 3, tiene un bagaje de procesos y conceptos en lo que es la creación de un servicio, la administración de un servicio, hasta el ciclo de vida donde se termina un servicio y lo tengo que decomisar. Yo les recomiendo que lo vean porque creo que es interesante la mirada que pone ese estándar de mercado sobre estos servicios. tener un modelo de gobierno que conjugue la relación con los usuarios, la relación con los proveedores, todo lo que sea el pensamiento estratégico y la planificación, la operación, y después lo que es ya la gestión más interna de los temas de TI. Son cuestiones que se tienen que abordar para poder sacarle jugo y provecho a los servicios. Definir roles y responsabilidades claramente, o sea, quién es el que administra el servicio, quién es el que lo consume, cómo se entrega. Son cuestiones también que hay que terminar de abordar. Y por último, también tener KPIs. O sea, es difícil mejorar algo que no se puede medir. Esa es una regla básica de la administración y la gestión que ha sido desde hace muchos años una verdad. Tener unos buenos indicadores, esos indicadores, revisarlos, ver cómo los puedo monitorear, es parte de la gestión de los servicios. Como último, para concluir, tres conceptos. Uno, creo que ya hay que empezar a buscar y a mirar el tema de management as a service como una alternativa más de tipos de gestión que ofrecen empresas para poder ayudar en el día a día a los desafíos que tienen. El tema de everything as a service va a ser un requisito para todo lo que sea innovación y transformación dentro de las compañías, con lo cual no puede dejar de mirarse. O sea, creo que esto, si uno no mira el everything as a service, va a quedar fuera de la película. Y este cambio de paradigma requiere un TI diferente. Un TI más flexible, más dinámico y más eficiente que agregue valor al negocio. Espero que los conceptos y las ideas, como decía David, sirvan como para que ustedes por lo menos les lleven la inquietud de pensar algo diferente. Así que les agradezco mucho la oportunidad y espero que les haya servido la presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.